Hoy estamos recibiendo la obra de cerramiento de la sede educativa del Toro en un proyecto que se viene desarrollando como iniciativa PDE desde el Alto Comisionado para la Paz en convenio con la Fundación Plano. Hoy finalmente la comunidad recibe el cerramiento de la sede educativa del Toro que va a permitir tener mayor seguridad para la comunidad estudiantil. En acompañamiento, además de este esfuerzo, la administración municipal también ha venido desarrollando las obras de mejoramiento en la cubierta del área común de la institución. Hemos mejorado los enchapes de las baterías sanitarias y aquí nos encontramos también en el mejoramiento de pisos y la construcción del mesón y el chapado de la cocina comunitaria. Es un esfuerzo que hemos venido desarrollando conjuntamente. La administración municipal en cabeza de la doctora Lucía Pagumán González ha puesto todo el empeño para tener mejores ambientes escolares y en esta ocasión desde la sede del Toro pues estamos haciendo esos esfuerzos para entregarle a la comunidad estudiantil unas mejores instituciones. El trabajo de una cubierta en donde los niños hacen la parte lúdica ya van a estar en unas mejores condiciones y pues igualmente gracias a esa gestión y la buena fe de la administración municipal, del ingeniero Paco, de la capital de San Luzi y el equipo todo completo del secretario de Educación que le colocaron sentimiento a esta región. Con el ánimo hemos recibido prácticamente a satisfacción el cerramiento, como ya vemos a nuestros alrededores. El cerramiento con Mayá, La Bonada, que era prácticamente uno de los sueños de nosotros acá como miembros de la comunidad que nuestra escuela por lo menos estuviera cerrada. Gracias a Dios al trabajo que se realizó con el PED ya por lo menos logramos eso. También a raíz de todo ello se generó también la intervención del campeonato de la escuela por parte de la administración municipal en cada vez de la doctora Luzi Amparo a quien le agradecemos porque se está haciendo la cocina, la cocina se está restaurando, se están haciendo el chambe en la cocina, se está enchapando la batería sanitaria, el cambio de sanitario, de tasa sanitaria, está quedando muy bonito eso. Entonces por ello estamos muy agradecidos, muy agradecidos que desde la administración municipal nos hayan mirado y hayan suplido por lo menos esa necesidad que teníamos en ese sentido.